La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a siete varones como presuntos responsables del hurto de cortes de vías del tren. Tras ser identificados y registrar los vehículos en los que circulaban, los agentes comprobaron que portaban en los vehículos una gran cantidad de vías del tren que habían sido sustraídas días atrás. En la citada operación se intervinieron dos furgonetas, aunque una de ellas no pudo ser pesada debido a que estaba averiada como consecuencia de la gran cantidad de carga que portaba. La otra arrojó un peso de 5.535 kilos entre vehículo y carga y se pudo comprobar que había sido investigada por hechos similares días antes en Sigüenza. Las vías intervenidas que se encontraban numeradas y plenamente identificadas habían sido sustraídas días atrás en la zona de acopio de la localidad de Baides. Dada la gran cantidad de vías y su elevado valor, los siete varones fueron detenidos por un presunto delito de hurto y puestos a disposición judicial para ser juzgados por los hechos anteriormente descritos. Igualmente durante el registro de las furgonetas se encontró en ellas numeroso material que pudiera ser utilizado para el robo, tales como sopletes con varias bombonas, guantes y alicates.